...en la institución Corporance para, digamos, determinar las cuestiones más jurídicas de la Constitución. Para eso hemos invitado a nuestro querido arzobispo, secretario de la congregación, que gustosamente ha aceptado, a pesar de la distancia y de tantísimas tareas que tiene, pero le agradecemos mucho su presencia aquí. Y para ello hemos invitado a las personas de vida monástica, abadesas, presidentas y presidentes, asistentes de federaciones, etc. Por tanto, el día de hoy, a menos esta mañana sobre todo, está pensado como una reflexión de esta documentación que nos ha ofrecido la congregación y bienvenidas, sobre todo, y bienvenidos los representantes de la vida monástica. Federaciones, abadesas, asistentes, capellanes, etc. Para vosotros y para vosotras es esta mañana fundamentalmente. Y mañana tenemos también, producto de la misma congregación, el documento Eclesi, Esponse y Mago, que es más bien para vírgenes consagradas. Mañana están invitadas las vírgenes consagradas. Así que, como ven, las jornadas de este año son muy prolíficas y espero que sean también muy fecundas. Para mañana nos acompañará la doctora Serenela, que trabaja también en la congregación, para exponer y dialogar sobre este documento. Con esta pequeñísima introducción, para situarnos todos y saber quiénes estamos, bueno, por supuesto, ya los obispos, varios obispos, no todos, porque alguno está con tema de salud, pero varios obispos de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, pues están también aquí con nosotros. El que fue anteriormente, hace dos presidentes ya, Monseñor Jesús Sanz, obispo de Oviedo, que nos quiere acompañar también en este día, con lo cual hay una buena representación episcopal entre nosotros. Para que se vea la Iglesia, que es una santa y católica, sobre todo católica. Y hoy, de modo especial, saludamos también al obispo de la diócesis, que nos acoge, siempre con tanto cariño, a don Jesús, que ha querido también estar presente entre nosotros, y además que celebraremos en su catedral después, ¿no? Esta tarde. Así que, con toda esa riqueza eclesial católica, le damos la palabra a Monseñor José Rodríguez Carvallos, secretario de la congregación. Muchas gracias. Perdón, porque la presentación del ponente la va a hacer el señor Arzobispo de Oviedo. Muchas gracias, don Jesús. Querido don Jesús, obispo de Ávila y demás hermanos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, hermanas y hermanos todos, los que acaba de aludir, don Jesús Catalá, también por mi parte, bienvenidos y bien hallados, los que ya estabais aquí. Quería comenzar despejando una duda, y es que esto no es el Calvario, aunque hoy sea viernes de Acción de Gracias, de tal manera que no es Jesús entre dos ladrones, ni tampoco un ladrón entre dos Jesúses. Esto que quede claro ya desde el principio. Ni él es ladrón, aunque nosotros somos dos Jesúses. Nos dice el Evangelio que Jesús, tras su ascensión, fue a prepararnos morada, y que allí en el cielo habrá muchas estancias. No sólo allí, sino también aquí en la tierra andamos compartimentados. Vivimos en una época que coincide con nuestros años, y habitamos en un lugar que es donde en la vida estamos domiciliados. Y en ese espacio, y en ese tiempo, escribimos nuestra biografía humana, cristiana y carismática. Pero dentro del cuerpo eclesial cada uno tenemos un lugar, hemos recibido una encomienda, y vamos respondiendo vocacionalmente a lo que Dios nos pide dentro de su Iglesia. El Santo Padre, que hoy es el Señor Papa Francisco, como le llamaba el Poderendo de Asís, en su alta responsabilidad de ser el siervo de los siervos de Dios y confirmar en la fe a los hermanos, cuenta con colaboradores inmediatos, que de modo sectorial le ayudan en el gobierno y acompañamiento pastoral de todo el pueblo de Dios. Una vocación importante es la que constituye la vida consagrada en sus diversas formas. La vida contemplativa, con todos sus claustros, la vida apostólica, con todos sus atrios. Y toda ella salpicada por los nombres de los fundadores de ayer y de hoy, que ofrecen el color particular de ese arco iris de la gracia de Dios, en los distintos caminos en los que han dejado su huella indeleble los seguidores del Señor. Esta vocación, la vida consagrada, tiene en la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, el lugar donde el Papa se apoya para poner el bien y la paz, el discernimiento y el ánimo. Su arzobispo secretario es quien en esta mañana nos llega desde Roma para presentarnos la instrucción Cor Orans. Monseñor Fray José Rodríguez Carballo, franciscano, tiene una larga experiencia como religioso que ha podido unir una serie de factores importantes para este ministerio que ahora la Iglesia le ha confiado. En primer lugar, él ha recorrido todas las etapas de cualquier comunidad religiosa. Aunque no lo parezca, él fue postulante. Y después fue novicio, profeso temporal, y llegó a hacer los votos solemnes. Después recibió la ordenación sacerdotal siendo configurado a Cristo buen pastor como hijo de San Francisco. Sus estudios teológicos le llevaron a la Sagrada Escritura, que supo profundizar tanto en Roma como en Jerusalén, de la cual luego sería profesor bíblico. En el ámbito formativo, ha ejercido tanto en su provincia religiosa de Santiago de Compostela como en la Curia General de la Orden Franciscana una serie de cargos que le han permitido forjarse como formador de los hermanos que la Providencia le iba confiando. Finalmente, también el gobierno forma parte de su particular currículum. Fue ministro provincial y luego ministro general de toda la Orden. Fue también presidente de la Unión de Superiores Generales. Y desde el año 2013, es arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Sin duda, es un perfil que se muestra más que interesante a la hora de asumir esta encomienda que la Iglesia le confía mirando a toda la vida consagrada de la que él forma parte. Tal y como decía San Francisco de Asís, cuya fiesta ayer celebrábamos, en su testamento espiritual indica el Señor me ha dado hermanos. Dominus dedit mit fratres. Nosotros en esta mañana reconocemos en Fray José a este hermano que el Señor nos da. Le agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros. Él tiene ahora la palabra y de nosotros toda nuestra agradecida atención. Muchas gracias don Jesús Catalán por sus palabras de bienvenida y su invitación a estar aquí hoy como presidente que es de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Muchas gracias hermano Jesús y que Dios te perdone pues cuando se hacen las presentaciones siempre hay muchas exageraciones. Bueno pues las acogemos también como algo de penitencia. Y después pero muchas, muchas gracias primero porque ha hecho de taxista me ha traído aquí y ahora por esta hermosísima presentación. Gracias a todos los hermanos obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y particularmente al Obispo de Ávila don Jesús por también su fraterna acogida. En vosotros queridos hermanos obispos a mí me cuesta mucho tratar a los obispos de tú pero aquí lo voy a hacer. Gracias hermanos obispos por vuestra presencia y en vosotros pues un poco veo representada la Conferencia Episcopal Española que es mi conferencia pues soy de España y pertenezco a esta iglesia de Jesucristo que camina en nuestra patria. Gracias a todas vosotras queridas hermanas ya sabéis que yo tengo un cierto débil por las contemplativas y bueno pues encontrarme con las contemplativas para mí es siempre una gozada lo digo sinceramente no supone un sacrificio al contrario estoy muy contento de estar aquí y por eso agradezco a esta fila primera también que trabajan en la Secretaría pues que también me hayáis invitado hayáis pensado en mí gracias también y gracias a los asistentes vicarios y delegados episcopales para la vida consagrada por vuestra presencia y sobre todo en nombre de la congregación gracias por el trabajo que hacéis en favor de la vida contemplativa. Bien me toca presentar Cor Orans la instrucción que como bien sabemos pues acaba prácticamente de publicar nuestra congregación para actuar la Bultum Day Puerte comienzo citando y esto va sobre todo pues para la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y para los asistentes delegados y vicarios unas palabras del Papa Juan Pablo del Papa Francisco en el Congreso Internacional para los Vicarios Episcopales y Delegados por la Vida Consagrada que se celebró en Roma en el año 2016 el Papa les dijo a los vicarios y delegados acompañarlas a las contemplativas con afecto fraterno tratándolas siempre como mujeres adultas respetando sus propias competencias sin interferencias indebidas me gusta empezar con esta frase porque me parece que sitúa mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo pues el intento que hemos tenido y que el esfuerzo que hemos hecho con Cororans yo estoy convencidísimo que tanto Bultum Dei Cuerere como la Cororans se sitúan en ese largo camino de acompañamiento por parte de la Iglesia de la Vida Contemplativa Femenina un acompañamiento lleno de afecto fraterno aunque a veces nos pongan el dedo en la llaga es porque os queremos porque os queremos a mí me gusta recordar cuando yo en otra veste como dicen en italiano en cuanto ministro general convocaba a las hermanas concepcionistas franciscanas y clarisas y me gusta empezar siempre con la frase o recordar esa frase que hoy aplico a todas seré claro y duro claro porque os conozco y duro porque os amo si no amáramos la vida Contemplativa dejaríamos que todo siga igual pero porque os amamos hace poco me mandaron un correo de viva voz unas hermanas que yo conozco mucho díganle al padre Carvallo que nos deje morir en paz y yo por el mismo correo díganle a mis hermanas clarisas que tanto quiero que morir morirán pero en paz no las voy a dejar esto es un tentativo para que no muramos en paz si es que hubiera que morir que yo no lo creo bien entonces esto esta instrucción como la constitución creo que van en esa en esa perspectiva de acompañamiento lleno de afecto fraterno al mismo tiempo ambos documentos han hecho un gran esfuerzo por tratar a las contemplativas como mujeres adultas como nos pedía el Papa yo ya lo he dicho en otras partes a mí me revienta perdonen yo soy muy franco hablando y además como el Papa me dice José que nadie te robe la libertad pues a veces comprendo que puedo abusar de esa libertad pues a mí me revienta cuando oigo las monjitas que monjitas sois monjas y mujeres adultas y vosotras tenéis que reaccionar ante esto no sois eternos adolescentes a no ser que lo queráis ser y entonces libertad a vosotras porque aquí nadie os va a obligar a ser adultas pero os vamos a ayudar a serlo es verdad que es posible es imposible contentar a todos por ello ante estos dos documentos sobre la vida contemplativa no faltan aplausos y os puedo decir que muchísimas cartas nos han llegado a nosotros tanto por la constitución como por la instrucción muy contentas recuerdo una carmelita descalza me escribía diciendo finalmente la iglesia nos trata como mujeres adultas pero así podría yo citar otros muchos testimonios no faltan aplausos si son al menos lo que a nosotros llega la inmensa mayoría tampoco faltan críticas y aquí cito el titular de un blog yo nunca leo los blogs pero a veces mi secretario comete ese pecado que yo considero a veces grave no mortal pero grave yo no lo comento así que de eso el señor ya me absolvió hace mucho tiempo pero era a veces y hace poco me enseñó uno que decía llevaba como título alguien quiere acabar con la vida contemplativa por supuesto ese alguien es Francisco el señor papa como diría San Francisco y ahí también meten Calderón pues peca a Carballo porque piensan que yo decido todo y yo soy segundo gracias a Dios por mucho tiempo fui primero y no crean que tengo nostalgia de eso no faltan críticas porque dicen que queremos acabar con la vida contemplativa y que queremos convertirlas en institutos pues eso de vida apostólica bueno haya ellos que lo digan sabrá más que uno y después no faltan miedos y aquí entran sobre todo ustedes hermanas miedos que yo ya puedo enumerar más o menos cuáles son los principales miedos que ustedes nos han manifestado y esto estamos contentísimos de que nos lo manifiesten primero el poder yo digo autoridad que la nueva instrucción da a las presidentas segundo la obligatoriedad de federarse tercer miedo los años de formación que para algunas son eternos cuarto miedo la opción por la clausura papal o constitucional que para algunas llevará a la división de la orden y después algunos también han manifestado el miedo de poder depender del ordinario religioso pero aquí tengo que decir que les han metido miedos que no están aquí y si no que me los demuestren yo sé muy bien que se ha dicho que nosotros me íbamos a obligar a todas a depender del ordinario religioso donde está díganmelo ustedes por tanto atención hermanas o sea con la clausura también de quien entran en el monasterio y no digo más yo a veces ahí tendría que poner no una reja tres y de un metro de distancia de una a la otra bueno yo voy a hablar con mucha pasión como hablo siempre bien lo cierto es que ambos documentos fueron escritos teniendo en cuenta algunas líneas que podemos llamar de lectura la primera el magisterio del postconcilio sobre la vida consagrada por eso se citan yo tengo aquí nota las veces que se citan los textos conciliares los textos del magisterio desde Juan Pablo II que es el Papa más citado hasta el Papa Francisco después otra segunda línea de lectura es la importancia de la mujer en la vida social y de la iglesia no podemos seguir manteniendo dos discursos por una parte la mujer sois lo más importante en la iglesia casi porque claro si no muchas iglesias se quedaría no digo la frase al completo usted ya me entendió pero por otra pues no pues esto se quiso tener en cuenta tanto la adultud de como la han de ser leídas y aquí sí que lo subraya no desde ideologías o prejuicios sino desde una visión positiva de la mujer léanla como mujeres y los hombres ayudemos a leerla como mujeres no como feministas lo digo ya brutalmente así no andamos pero ya lo dije en otras sedes y algunas de las aquí presentes recordarán esa expresión después otra clave de lectura es la realidad actual de la vida consagrada no podemos acercarnos a la vida consagrada femenina hoy sin tener en cuenta la realidad de esta realidad que ha cambiado radicalmente en los últimos años y va a cambiar y va a cambiar basta ver los datos objetivos las estadísticas solo un dato la población de los monasterios la población de los monasterios cuando se publicó Sponsa Christi Ecclesia de Pío XII las contemplativas en el mundo eran 55.834 profesas solemnes 3.819 profesas temporales 2.426 novicias en total 62.079 en estos momentos hoy ya son menos porque estas estadísticas son de dos años nosotros las estadísticas por desgracia no podemos llevarlas muy actualizadas en estos momentos en estos momentos hace dos años contando profesas solemnes temporales y novicias todas juntas son alrededor de 43.000 hoy repito son menos por tanto en los últimos 60 años la población de la vida consagrada femenina contemplativa femenina ha disminuido en 19.079 personas y en los próximos años y yo no soy profeta de desventura y yo no quiero aquí anunciar catástrofes pero esto se ve y no podemos cerrar los ojos en los próximos años se van pues a seguir multiplicando el cierre de monasterios y y bueno porque miren ustedes hablamos ahora la diócesis de Toledo me decía el vicario episcopal tiene 41 monasterios 41 pero vamos a ciudades más pequeñas Salamanca aquí también está el vicario de religiosas sólo en la ciudad de Salamanca hasta estos días había cinco monasterios de Clarisas cinco pero después hay que añadir todas las demás Zamora que es más pequeña tiene tres monasterios de Clarisas la ciudad pero la provincia creo que son once o doce hermanas y hermanos aquí los datos cantan no nos gustaría a mí el primero porque yo les digo cuando se cierra un monasterio de contemplativas a mí me duele en el alma sobre todo si lo conozco y en España conozco muchos pero esa es la realidad finalmente hemos tenido en cuenta las respuestas que nos han llegado al cuestionario que en su día hizo la congregación a todos los monasterios federados del mundo creo que fue la primerísima vez que hemos intentado escuchar a las monjas y como hay publicaciones que allí nos llega todo diciendo que es falso que no consultamos bueno pues mire sabrá más que uno pero les puedo decir que hemos recibido 420 respuestas en francés 581 en inglés 445 en italiano 1067 en español 83 en otras lenguas entre ellas por ejemplo algún monasterio de China y de Japón por tanto ha sido realmente una respuesta maravillosa algunas respuestas que eran si no tipo cuestionario otras en cambio y vosotros que estáis aquí algunas lo sabéis porque las habéis hecho hacemos realmente habéis hecho un trabajo que yo os agradezco infinitamente algo que aclarar desde un principio es para no crear equívocos la índole de una constitución y de una instrucción la primera la constitución apostólica tiene un carácter evidentemente inspiracional con algunas normas fundamentales mientras que la segunda tratándose en nuestro caso de la aplicación de la constitución Bultundei es de carácter eminentemente jurídico lo cual no impide que esté en continuidad perfecta pensamos nosotros con la Bultundei Cuerere fíjense ustedes en esta estadística en la instrucción se hace referencia 69 veces a Bultundei Cuerere y sólo 54 veces al derecho canónico por tanto es verdad que es también jurídica pero no es fundamentalmente jurídica bueno nos adentramos en la presentación del documento ustedes tienen ahí el esquema que voy a seguir y empezamos por el monasterio y dentro del monasterio al que se dedica muchísimos números del 15 al 85 comienzo hablando de la autonomía la instrucción ratifica que no les metan miedo ratifica la autonomía jurídica de un monasterio ahí tengo los números no importa como ya hacía la Bultundei Cuerere dice literalmente el monasterio Sui Iuris es una casa que goza de autonomía jurídica y nadie se la va a quitar aun cuando entre en una federación al mismo tiempo Cororans nos da una descripción de la autonomía que me parece bastante completa y que debe ser valorada en todos sus elementos leo el número 15 parte al menos que es una autonomía es cuando su superior es una superior a mayor aquí ha habido un pequeño porque muchas de ustedes en la respuesta al cuestionario pedían que la presidenta federal fuese superior a mayor nosotros después de mucha reflexión hemos decidido que la superior perdón la federal no es superior a mayor esto quede claro en cambio un monasterio es autónomo cuando su superior es una superior a mayor su comunidad está establemente constituida por el número y la calidad de sus miembros están muy medidas estas palabras porque a veces no basta que tenga 10 monjas hay que ver cuántos se mantienen en pie perdonen así de claro porque yo conozco monasterios con 15 monjas que solo dos pueden valerse por sí mismas por tanto ya hay un requisito ahí que no funciona para la autonomía según lo establecido y otra característica es que según lo establecido por el derecho es sede de noviciado y de formación y díganme ustedes hermanas ustedes hagan un momento de sinceridad cuántos monasterios hoy pueden ser casas de formación no me den la respuesta porque van a mentir pero yo no sé yo no sé yo a veces visitando algún monasterio no lo digo pero veo allí una postulante una novicia con 4 o 5 hermanas que superan los 80 años y digo bueno pues estas recibirán la educación la formación que pueden dar los abuelos no los padres y yo que en mi familia hay abuelos no míos pero mi hermana es abuela y tengo los sobrinos que son padres siempre le digo a mi hermana tú no puedes formar tú eres abuela y los abuelos y los abuelos tenéis un papel importantísimo en una familia pero no para formar hay los padres y después faltan los hermanos una novicia por mucha confianza que tenga con la maestra y la abadiza o la priora pero si le faltan las hermanas serán hijos únicos con todo lo que esto comporta en la vida monástica hermanas pero esto lo sabéis vosotros después goza de personalidad jurídica y sus bienes son bienes eclesiásticos y esto hay que recordarlo hermanas no me digan lo que me dijo una abadiza que le regaló el monasterio al ayuntamiento de turno ante notario es que el monasterio es mío ¿cómo? y tú has hecho voto de pobreza me alegraría le dije que el señor te diese algunos años de vida y que hubieras convertido el tu monasterio en una casa no digo aquí la palabra para no ofender oídos castos padre no diga eso lo digo porque así lo siento porque acaba usted de cometer una irresponsabilidad monumental primero ese es un bien eclesiástico y segundo es de la orden de usted pues profundicen en esos criterios que da el número 15 sobre la autonomía según este número la autonomía comporta por una parte la posibilidad de ejercitar en modo autónomo una serie de facultades gobernar formar y administrar si no no hay autonomía real segundo comporta también otros determinados requisitos como la comunidad estable el número y la calidad de sus miembros sin esto serán autónomas pero no una autonomía real y por eso digamos ustedes cuántos monasterios en España son realmente autónomos son realmente autónomos la autonomía bueno de este modo en la instrucción vemos como las facultades se conceden en la medida en que se dan los requisitos si no no se pueden conceder las facultades la instrucción llama la atención sobre una correcta y equilibrada noción de autonomía que ha de tener en cuenta tanto las facultades que se conceden como las exigencias para poder gozar de dichas facultades la autonomía no es por tanto un dato adquirido sin más ni un privilegio irrevocable sino una condición histórica que presupone recorrer un camino de crecimiento si este viniese a faltar y en lugar de crecimiento se decrece tanto en número como en calidad de vida la autonomía llegaría a perderse y esto lo han pedido a gritos ustedes en las respuestas a los cuestionar a gritos como justamente señala algún comentario y aquí agradezco de corazón el comentario que ha hecho el yo no sé el título que tienen ellos me parece que es prior general de los carmelitas descalzos Saverio Canistra ha escrito dos cartas maravillosas maravillosos ha leído o quien por él ha leído muy atentamente la coroas bueno como dice algún comentario uno de los méritos de esta instrucción es que no sólo define la autonomía sino que desarrolla dicha definición considerándola no sólo en cuanto definición jurídica sino en su concreta parábola ascendente o en el camino para alcanzarla y descendente o en el íter para perderla las condiciones para alcanzarla son presentadas en los parágrafos dedicados a la fundación del monasterio Cororas 2038 y en su elección canónica 39 53 ¿cuáles son las novedades más importantes sintetizando? para comenzar una nueva fundación aquí por desgracia no hay muchas se requiere mínimo cinco monjas de las cuales al menos tres sean profesos solemnes por tanto no basta que dos que no hayan sido reelegidas ojo yo sé que soy duro pues ahora levantamos el vuelo y vamos a fundar otro monasterio u otro instituto no esto no es criterio evangélico porque entonces la autoridad es poder y no es servicio se precisa un mínimo de cinco monjas de las cuales tres solemnes o simples porque ahí bueno sabéis que hay algunos monasterios que desde siempre hicieron votos simples pero son perpetuos no importa mucho nos atenemos a la terminología como solemnes al menos tres la nueva fundación atención a esto no goza de autonomía alguna con horas 30 será guiada por una superior a local no abadesa ni superior a mayor que es nombrada por la abadesa priora del monasterio que funda o por la presidenta si es la federación la que funda tercero para que la nueva fundación sea también sede de noviciado se requiere que tenga al menos cinco profesos solemnes vamos más allá el periodo de tiempo entre la fundación y la erección canónica no puede ser superior a 15 años porque hay fundaciones que no crecen pues aquí algo pasa no basta que sean buenas mujeres no puede superar a 15 años para la erección canónica de un monasterio se requiere que dicho monasterio cuente al menos con ocho profesas solemnes y que la mayor parte no sea de edad avanzada con horas 39 y contar con el consentimiento del obispo dios de sal también aquí a veces vamos por libre levantamos el vuelo vamos a otro sitio no lo sabe nadie pues esto esto no es trabajar en red en iglesia la autonomía se pierde cuando primero no se da la correspondencia entre autonomía jurídica y autonomía de vida según los criterios que expresa ya Bultunde y Cuerere leo Bultunde y Cuerere en la segunda parte 8.1 un número mínimo de hermanas siempre que la mayoría no sea de edad avanzada la necesaria vitalidad a la hora de vivir y transmitir el carisma para mí esto es fundamental la capacidad real de formación y de gobierno y aquí aprovecho porque no lo tengo después tantas postulaciones parece que algunas han nacido para para ser abadesas o prioras toda la vida y las demás obedecer esto no por eso ahora damos con dificultad las postulaciones lo siento pero cuando una comunidad no tiene posibilidad de gobierno de renovar el gobierno algo está pasando algo está pasando es un punto una luz roja que se enciende y que no podemos ser pues ingenios ah es que la madre es una santa pues como decía otra santa que rece por nosotros claro claro es que hay que a veces bueno porque yo estoy hablando de una experiencia que no tenía si yo no viviera donde estoy viviendo hoy o trabajando donde estoy trabajando muchas de estas cosas a mí parecerían imposibles no pues son todas posibles después la dignidad y la calidad de la vida litúrgica pero una vida monástica es fundamental este criterio aunque sea sin ecanto como dice santa clara pero dignidad siempre después el significado y la inserción de iglesia local no vivan como islas la posibilidad de subsistencia yo sé que hay monasterios que están viviendo del banco de alimentos que lo están pasando fatal económicamente que no tienen para pagar la factura de la calefacción en invierno en climas pues no venimos pues esto hay que tenerlo en cuenta y una conveniente estructura del edificio monástico no pisitos ustedes necesitan espacios amplios espacios amplios precisamente porque tienen una forma de vida pues volcada hacia dentro estos criterios dice Bultun de Hicuerere deben ser considerados en su globalidad en una visión de conjunto yo olvidé aquí se me pasó una calidad de vida fraterna lo dice Bultun de Hicuerere hermanas estamos asistiendo a espectáculos que vamos el otro día no era en España regrese una hermana exclaustrada no sé cuánto tiempo y el primer saludo fue una bofetada a otra hermana pues esto se da qué calidad de vida fraterna qué testimonio es mejor suprimirlo cuanto antes al menos no escandalizamos en comunidad bueno estos criterios considerados deben ser considerados en su globalidad y han de ser cuidadosamente evaluados por la presidenta federal es uno de los cómpitos y por eso aquí también hay una dificultad porque claro ahora hay alguien que vigila de cerca y es mujer y las mujeres metéis el dedo en la llaga nosotros los hombres nos engañáis como queréis pero las mujeres yo espero que no las engañéis tan fácilmente en caso que estos elementos no se diesen la presidenta que no tiene poder no tiene autoridad ninguna no es superior a mayor está obligada a informar a la santa sede por tanto no se trata de esos informadores anónimos aquí con nombre y apellido después también se pierde cuando las profesas solemnes son menos de cinco en este caso atención el monasterio pierde el derecho a elegir su propia superior siendo nombrada después de escuchar a las hermanas una superior administrador hace poco salió en un periódico español me lo mandaron la reseña con el titular el papa da un año de de tiempo para cerrar los monasterios con menos de cinco monjas falso no es así no es así un monasterio con cinco monjas o menos pierde la autonomía que es muy distinto y eso conviene explicarlo también a los periodistas porque después nos lanzan ahí lo que sale bueno pues ese periódico tiene bastante difusión en España y así salió el titular claro es una visión negativa tanto de la vida consagrada como sobre todo de quien está detrás de algunas normas jurídicas para la vida consagrada y siempre después de escuchar las hermanas por tanto tampoco se le va a imponer a sabe Dios que la autonomía de la que se habla en la instrucción ha de ser interpretada a la luz de lo que dice la constitución apostórica a saber que favorezca la estabilidad de vida sobre todo en algunos carismas las estabilitas esto es algo fundamental y la unidad interna de la comunidad y que garantice las mejores condiciones para la contemplación para la contemplación volviendo directamente al tema de la autonomía la constitución apostórica habla de una justa autonomía en lo que se refiere a la vida de gobierno y todo esto en vistas a que la comunidad pueda conservar su índole y tutelar su identidad coronas 16 justa autonomía no independencia yo el otro día tuvo un diálogo no tan fraterno con alguna hermana contemplativa porque dice que enseñar las cuentas al obispo o a la presidenta ahora que va contra la privacy o sea que se las enseñamos a hacienda y después tenemos reparo enseñárselas a la iglesia pero donde estamos y que esto va contra la privacy no sé qué concepto de privacy tiene pero bueno privacidad privacy es privacidad es que llegamos a cosas incluso alguna llegó a decir que esto va contra los derechos humanos pues que la denuncie cuanto antes porque se mantiene la clausura ya ven ustedes que difícil es armonizar bueno ahí estamos esto significa hablando de la justa autonomía que no se puede invocar la autonomía para favorecer la independencia o el aislamiento en relación con los otros monasterios del mismo instituto y con la iglesia en particular no se trata tampoco de una autonomía que acentúe todavía más la lógica de la autopreservación y autorreferencialidad que se vive en muchos monasterios y que en muchos casos cito aquí palabras de la humilía del santo padre hace dos días abriendo el sino en muchos casos esa autopreservación y autorreferencialidad dice textualmente termina convirtiendo en importante lo que es superfluo y haciendo superfluo lo que es importante atentos a eso o termina como ha escrito una contemplativa en un narcisismo espiritual que nada tiene de evangelio aquí debería ser claro lo que afirma el papa francisco en bulto de y cuere citando la carta a todos los consagrados nadie construye el futuro aislándose nadie ni solo con las propias fuerzas y esto lo estamos viendo atención a esos monasterios que se creen porque para mí el orgullo espiritual es un gran pecado antes o después pasa el futuro es que nosotros aún tenemos bueno bueno pasados diez años veremos o tal vez menos nadie construye el futuro aislándose ni solo con sus propias fuerzas sino reconociéndose la verdad de una comunión que siempre se abre al encuentro al diálogo a la escucha a la ayuda mutua poned cuidado decía él a todos los consagrados pero vale también para las contemplativas a preservar los de la enfermedad de la autorreferencia y custodiar el valor de la comunión entre los varios monasterios aquí ya habla de los monasterios como camino que abra al futuro actualizando así los valores permanentes y codificados de vuestra espiritual de vuestra autonomía por otra parte se trata siempre de tutelar la propia autoridad y aquí en los dos documentos si os habéis fijado con mucha atención se insiste mucho en lo peculiar hasta ahora para muchos de nosotros tal vez incluso yo pero vosotros seréis monjas que una vista de blanco la otra de marrón la otra de negro la otra de azul monjas no es verdad así como la vida apostólica los jesuitas no son franciscanos gracias a Dios o un franciscano no es jesuita gracias a Dios pues así también entre vosotras una cosa es ser carmelita otra es benedictina otra clarisa otra concesionista otra y esto porque si no los carismas desaparece la belleza del del mosaico carismático de la iglesia por eso la autonomía tiene que llevaros y nosotros los hombres tendríamos que ayudaros a tutelar dice la el propio carisma por eso hay que superar el tratar a los contemplativos simplemente como monjas sin un apellido concreto que hace referencia al propio carisma cada una ha de ser considerada teniendo en cuenta lo específico otro tema dentro del monasterio la vigilancia bueno hay tres tipos de vigilancia aquí tampoco gustó este término bueno y yo le dije bueno pues tendréis que suprimir también el término obispo porque episcopeo sabemos lo que significa claro algunos no lo saben bueno es el que controla para ser así pues bueno habrá que suprimirlo porque eso va contra los derechos humanos vamos vigilancia pues si hay gente que no le gusta este término pues lo hemos mantenido y yo creo que hay que seguir manteniendo quedando a salvo el principio del adulto en la que se dice que se favorecerá la asociación también jurídica de los monasterios a la orden masculina como ya sucede en no pocas partes del mundo la vigilancia de un monasterio puede ser confiada primero al obispo diocesano y leo cor hora setenta y cinco respecto a las comunidades de los monasterios presentes en su iglesia particular y confiados a su peculiar vigilancia de acuerdo al derecho segundo al superior mayor de un instituto masculino al que se han asociado los monasterios en estos casos se tenga presente que el ámbito de la peculiar vigilancia del obispo diocesano constituye la base del ámbito y de la vigilancia sobre el monasterio femenino asociado jurídicamente por parte del ordinario religioso del instituto al que se han asociado y deben estar presentes en las constituciones del monasterio asociado cor hora ochenta y dos finalmente a la presidenta de la congregación monástica femenina de los monasterios congregados cor hora setenta y cinco en este contexto es de notar que la vigilancia que ejerce la presidenta federal es en orden a la comunión no la vigilancia que le corresponde al ordinario tal y como aparece en el canon ciento treinta y cuatro la presidenta de una congregación monástica que es siempre coronas doce una estructura de gobierno elegida por la santa sede congregación monástica no federación es en cuanto superior a mayor a norma del canon seiscientos veinte tiene una vigilancia directa sobre los monasterios que forman parte de la congregación a norma de las constituciones pero distinta a la de un ordinario que por el mismo canon ciento treinta y cuatro puede ser sólo un obispo o un superior mayor de institutos clericales de derecho pontificio por tanto no hay confusión basta estar a las normas del derecho y segundo según las propias constituciones aquí es donde se os da a vosotras pues mucha capacidad de aclarar cosas el propio derecho a quien ejercita la vigilancia como ordinario corresponde presidir el capítulo conventual que elija la superior a mayor por tanto no es la presidenta la que preside el capítulo conventual hacer la visita regular al monasterio revisar las cuentas del monasterio dar el consentimiento escrito para particulares actos de administración si lo establece el derecho propio esto es importante ya ven que tiene mucha libertad siempre y cuando tomen en serio el derecho propio confirmar el decreto de salida definitiva del monasterio confirmar no lo da concedido por la superior a mayor y emanar el decreto de dimisión de una monja incluso de votos temporales esto está muy claro en el 81 quien quiera que sea el que ejerza la vigilancia del monasterio ha de prestar la debida atención a la propia identidad carismática de las hermanas que forman el monasterio es en la diversidad donde también aparece la hermosura de la vida contemplativa por otra parte como afirma la instrucción cito los monasterios congregados y los monasterios asociados jurídicamente con la orden masculina correspondiente siguen sin embargo vinculados al obispo diocesano según lo establecido por el derecho universal por el derecho universal y yo sé que también ha molestado que aquí aparece un capítulo dedicado a la relación que incluso los monasterios asociados jurídicamente a un instituto masculino pues tiene que tener con el pastor la diócesis por otra parte como afirma la instrucción bueno ya lo he leído perdón algunas yo sobre esto de las de que el superior mayor de un instituto masculino sea el superior sea el ordinario fíjense ustedes en España bueno pues por circunstancias seguramente históricas o no no entro yo a juzgar este solo un monasterio que yo sepa depende del superior general de la orden correspondiente solo todos los demás están bajo los obispos pueden seguir no pasa nada nadie les obliga quien le ha dicho esto que lo demuestre que lo demuestre nadie les obliga pero solo decirles que por ejemplo en Italia yo hablo por las clarisas porque es las hermanas más conocidas casi el 80% de los monasterios dependen del provincial de turno y no pasa nada y las relaciones con los obispos son tan buenas en unos en unos casos como si dependieran de él y son tan malas en otros como cuando también dependen de él es decir que esto no es que se invente el agua caliente se parte de una experiencia ampliación de las facultades de la gestión interna de la comunidad hay tres ámbitos en que la instrucción concede mayor autoridad a la superior a la del monasterio y al capítulo primero en el ámbito de la administración de los bienes temporales se deroga el canon 638 4 por el cual ya no es necesaria la licencia escrita del ordinario del lugar o del superior regular para la alienación de bienes pero no se preocupe que la santa sede el problema es cuando hacen donaciones sin que lo sepa la santa sede que después hay que ir a juicio pero si no la santa sede para alienar un monasterio como otras cosas ponemos muchas condiciones no damos permiso fácilmente entre otras cosas por ejemplo las clínicas en Italia ahora hay una comisión pontificia que ojalá la hubiera en otras partes pues nosotros antes de dar el permiso consultamos siempre a la secretaría de estado o sea que no se da así a la buena por eso hay que estarla y por eso por favor pídalo con tiempo no estén llamando después es que mañana bueno pues hubieran pedido antes nosotros esto lo llevamos muy en serio otro ámbito de ampliación de facultades es sobre la clausura desde ahora queridas hermanas sabadeistas y prioras es competencia de la superiora permitir a una hermana realizar servicios propios de las monjas externas por un periodo de tiempo limitado ahora ya no hay muchas hermanas externas hay comunidades que las tienen pero otras no bueno pues la superiora con el capítulo diga a una hermana que haga esos servicios por un año y no pasa nada por otra parte corresponde únicamente estoy citando 175 a la superiora mayor dispensar de la clausura únicamente en cuanto ella tiene dice 173 la custodia inmediata de la clausura si la dispensa supera los 15 días deberá constar con el consentimiento de su consejo 175 con lo cual de ahora en adelante ni el obispo diocesal ni el ordinario religioso interviene lo dice 174 en la concesión de la dispensa de la clausura yo sé que esto a algunas de ustedes les da miedo porque si dicen siempre sí mal y hay ustedes si una vez dicen no pero esto es asumir la propia responsabilidad si no no acepten ser abadesas así de claro en cuanto a los permisos de ausencia o de indulto de exclaustración aquí cambia la instrucción prevé que por justa causa la superior a mayor con el consentimiento del consejo pueda autorizar la ausencia del monasterio de una monja de Botosoleires no por más de un año así como el indulto de exclaustración por el mismo periodo de tiempo tras consultar al obispo diocesano o al ordinario religioso competente por tanto por un año son ustedes no recurra a la santa sede no vamos a contestar son ustedes naturalmente el consejo el obispo diocesano o el ordinario competente y obtener el consentimiento también del obispo de la diócesis donde demorará por favor que no se entere el obispo diocesano que tiene una monja en su diócesis que no sabe de dónde viene ni a dónde va pues no para que una monja esté allí como un clérigo como un clérigo tienen que contar con permiso el obispo el permiso por un tiempo mayor hasta dos años lo da la presidenta con su consejo y después como hacemos los los miembros de órdenes apostólicas se recurre a la santa sede un año la abadesa dos la presidenta luego en la santa sede porque fíjense ustedes ustedes no se pueden imaginar la cantidad de correspondencia que nos llega pidiendo un año pero si nosotros después vamos a conceder lo que allí se nos pide no tenemos datos es aumentar la burocracia simplemente entonces eso lo hace la abadesa la clausura tercero un tema bueno después habrá tiempo para el diálogo todo pues lo que se pueda aclarar que yo no pretendo aclarar todo sobre todo yo que no soy jurista pues tiempo en temas jurídicos pues puedo regalar bien voy a sintetizar después a lo mejor tienen estos papeles por alguna parte el primer aspecto de la clausura es que la clausura viene tratada en el marco de la contemplación y yo creo que esto es el lugar correcto miren ustedes la clausura no es un fin en sí mismo está al servicio de la contemplación y si no son contemplativas de nada de nada le sirve la clausura porque entonces el monasterio más perfecto como digo yo muchas veces sería una cárcel ahí sí que no se entra ni se sale fácilmente pero no me digan que eso es monasterio la clausura en el marco de la de la de la contemplación segundo en el marco de los doce elementos que bultum de y cuere señala para la vida contemplativa quiero citar una frase del papa a la a los vicarios y delegados en ese congreso al que hice referencias del dos mil dieciséis dice el papa focalizar toda la atención sobre un solo elemento por importante que pueda ser como es el caso de la clausura o el de la autonomía podría conducir a un desequilibrio vital que tendría tristes consecuencias para la vida de las hermanas hermanas cuántas veces la clausura porque no era ni humana ni humanizante ha sido fuente de profundos trastornos psicológicos y mentales cuántas veces pues la vida contemplativa tiene la clausura como un elemento importantísimo y yo digo siempre que si es humana y humanizante puede ser un elemento profético en el mundo de hoy por tanto no piensen que que este que les está hablando es contra la clausura absolutamente absolutamente pero con la condición de que esté dentro de un marco adecuado y entonces digo aquí desarrollo aquí que un tanto sería un error cerrarse y todo focalizarlo en la clausura como Ángeles Castilla el Papa en un encuentro aquí lo cito con las religiosas de Roma pues una Carmelita no perdón una Agustina le preguntó sobre la clausura y él dijo lo que dice a veces que la clausura pues tiene que ser vivida con coherencia y después dijo pero atención a esas que llevan la reja a la espalda piensan que el monasterio es el mundo por tanto un error es Ángeles Castilla no mi claustro es el mundo yo digo que soy siempre de clausura porque como San Francisco tuvo la originalidad de decir vuestro claustro es el mundo yo que yo sepa nunca salí del claus y no tengo mucha pero eso no vale para las contemplativas ni siquiera la inspiración franciscana como otros errores cerrarse por ejemplo al Papa le preguntaron yo respondí a esa carta si podían entrar noticias en un monasterio pues claro que pueden como no deben yo veo aquí ahora un hermano cistercienso rapista bueno en Sobrado tenéis un monasterio yo iba allí mucho cuando era maestro novicios a mí me encantaba ir a vísperas entre otras cosas lo hacía muy bien pero porque allí en las preces de los fieles salían las noticias del día pues claro hay que pedir por el mundo el Papa les ha dicho a ustedes a ustedes que una vida contemplativa que les separe del mundo en ese sentido es falsa es falsa entonces hay que discernir él habla de los medios de comunicación chismosos eso sí que no deben entrar eso sí que no deben entrar ahí cerrarme hoy por ejemplo yo aquí ya no leeré porque no hay tiempo pero se habla de los medios de comunicación pues miren ustedes yo veo ahí el grandísimo desafío que tienen ustedes para la contemplación porque yo veo que están entrando vamos a saco sin discernimiento ningún una priora una abadesa me venía allí un día hay padre que contentos estamos porque nos vino una postulante que bien domina todos estos medios ella la pobre ni sabía como se llamaba nos baja y nos imprime la homilía del Papa Santa Marta los miércoles los domingos y yo como la vi tan ingenua le dije madre qué suerte tienen pero mire usted a mí no me preocuparía cuando baja el texto este el otro el otro a mí me preocuparía mucho qué puede ver y qué puede bajar entre homilía y homilía del Santo Padre necesitan educarse y formarse para usar los medios de comunicación si no y por desgracia estamos teniendo experiencias muy tristes muy tristes que no voy a enumerar porque no debo yo aquí cito a San Benito las beneditinas quedaron muy contentas con la clausura monástica pues cito a San Benito y también a San Gregorio Magno solo cito estas dos palabras que son textos ya conocidos la clausura debe ser ante todo un rechazo de la mundanidad esto es lo digo yo San Benito san Benito dirá cito hacerse extraño a las obras del mundo como condición de posibilidad para no anteponer nada al amor de Cristo hacerse extraño a las obras del mundo el Papa dice a la mundanera San Gregorio Magno afirma si eres siervo de Dios no te sujete una cadena de hierro sino la cadena de Cristo por eso las contemplativas cuando hablamos de clausura por supuesto siga la constitución que es otra expresión que nos gusta dice que los signos de separación sean visibles y eficaces etcétera que hemos intentado respetar al máximo la tradición pero sobre todo pregúntense donde tengo mi corazón quien entra en mi corazón porque ahí está en la celda del corazón como dice una fundadora bueno la clausura va también de la mano de la soledad y el silencio y las dos formas de clausura bueno pues miren se ha establecido esto sencillamente digo dos porque la monástica en el fondo es constitucional porque viene definida en las constituciones o estatutos por tanto prácticamente hay dos papal y constitucional bueno se introdujo pues mire el papa siempre lo dijo públicamente por tanto no hace falta que descubra el agua caliente es cuestión de coherencia hay comunidades que no pueden vivir la clausura papal y de hecho no la viven y entonces seguimos profesando una forma de vida que no que no vivimos no hay que ser coherentes eso sí tampoco se puede cambiar según el capricho por eso ahí se dan dos dos condiciones para cambiarla discernimiento ante todo y ojalá entremos en esa disciplina del discernimiento y después según la propia tradición de la de la orden pero esto no quiere decir que a lo mejor una orden que no contemplaba antes más que la papal pues que alguna comunidad aislada por razones obvias pues escoja la constitucional pero la constitucional no es libre atengas a lo que aquí se dice sobre la constitucional que no se diferencia gran que de la papal no se diferencia gran que bueno las federaciones vamos al último al penúltimo las federaciones aquí no me detengo en las anotaciones históricas sobre la naturaleza las competencias y los objetivos de las federaciones pero mire esto es ya tan viejo como era tan vieja la esponsa cristia así que nada nuevo bajo el sol y nos consta por documentación que tenemos que el papa pio 12 quería imponer obligatoria a la federación después bueno será aquello cuando a jesús le dicen oye como entonces Moisés permitió el divorcio bueno por la dureza de corazón pues a lo mejor el papa pio 12 también se encontró con esto la novedad más importante en este contexto de la federación es que Buton de Icuere y Coronas dice que las federaciones son obligatorias inicialmente inicialmente obligatorias y y por qué cuál es la finalidad de una federación se cita por ejemplo en Buton de Icuere L130 dice la federación es una importante estructura de comunión entre los monasterios que comparten el mismo carisma para aquellos para que no queden aislados fíjense esta es la motivación que hay de fondo después después a esta la coronas señala otras finalidades por ejemplo el compartir los bienes materiales ¿cómo puedo yo permitir que un monasterio de mi orden pase necesidad y yo derrochando a lo mejor en cosas totalmente secundarias por tanto el compartir los bienes y ahí entra el fondo de la federación que es absolutamente necesario yo sé que incluso en España eso que ahora tiene una seguridad social como decía un fraile de mi provincia yo con tal de levantarme todos los días y poner el pie en la alfombra aunque no haga nada más ya al final del mes tengo creo que eran cinco mil pesetas en aquel tiempo bueno claro por desgracia hoy casi todos los monasterios tienen muchas jubiladas pero esto no basta para algunos y por favor esto no está escrito dedique más dinero a atender a las hermanas que a restaurar las torres que se van a caer con cualquier terremoto las hermanas bueno la finalidad entonces aquí Cororan señala ahora compartir los bienes promover la vida contemplativa en los monasterios garantizar la formación inicial y permanente y los bienes como ya decía el número de monasterios para construir una federación no se dice nada por tanto la cosa queda abierta es verdad que dado que se prevé una presidenta un consejo federal una secretaria una economa bueno pues se requiere un mínimo pero esto lo irá determinando la 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 congregación nuestra cada vez que esto suceda salto los estatutos de la federación el fondo económico la corora se insiste mucho en el fondo económico federal que tiene como finalidad la comunicación de bienes entre los monasterios y poder realizar las finalidades federativas como son la formación las necesidades de subsistencia y de salud de las monjas mantener los edificios y sostener las nuevas fundaciones el fondo se nutre de qué cosa de donaciones voluntarias por parte de los monasterios y bienhechores y con otras aportaciones como la venta de monasterios suprimidos o monasterios extintos y aquí en la venta de los monasterios hermanas no acumulen dinero no acumulen dinero a veces yo me pregunto y bueno y qué van a hacer estas hermanas con tantos millones que le da el monasterio a mí me asustaría hoy yo aquí pongo el ejemplo de un monasterio no importa el color pero se vendió en una ciudad importante Siena para ser más preciso dieron mucho dinero bueno pues se le vendió al obispo por un precio muy mucho menos del que estaba tasado por tanto colaborar con la iglesia local esto hay que hacerlo después los dos monasterios que recibieron las hermanas ellas dijeron nos dan tanto para poner un ascensor a arreglar la enfermería y no queremos más lo demás después se le dio a la federación para el fondo federal pues se le dio al papa para las obras de caridad y gracias a ese a lo que aún sobró que era mucho dinero empezamos un fondo en la congregación para la vida monástica porque nosotros estamos ayudando a muchos monasterios sobre todo en cuestión de enfermedades sobre todo cuando son psíquicas y esto por desgracia están aumentando bueno por favor no acumulen dinero segundo sepan que para la distribución de bienes la congregación tiene la última palabra por tanto no es cuestión de empezar a regalar al alcalde que me gusta o no me gusta la tengo contra eso porque a mí eso de regalar monasterios a los ayuntamientos me parece aberrante aberrante bien la presidenta federal la novedad más importante es que es co-visitadora pero después las hermanas pueden hacer la visita con quien quiera o con el obispo o su delegado o con la madre federal cierto ella tiene sus responsabilidades que no voy yo aquí simplemente decir que no tienen por qué coincidir las dos visitas tampoco tienen por qué coincidir con la elección de Abadeso de Priora todo esto tiene que ser determinado en los estatutos de la federación que tienen que ser aprobados por nosotros para mí la visión más importante de la presidenta según la coronación es la de vigilar guste o no guste sobre la real autonomía de un monasterio informando si viniera a faltar a la santa sede también informar sobre la coherencia de vida de un monasterio con el carisma del instituto y sobre la formación que se recibe y se da en el instituto naturalmente la presidenta federal tiene también algunas competencias con la federación y en este sentido tiene tres misiones principales en relación con la federación potenciar la formación a nivel federal y exigir la participación de quienes ejercen el servicio de la formación en concreto de las sabadesas rioras de las formadoras etcétera poner en práctica la formación para las monjas llamadas a ejercer el servicio de la autoridad esto sí que yo insistiría mucho elegir los sitios más adecuados para realizar los cursos específicos de formación de las formadoras y sus colaboradoras así como para quienes son llamadas a ejercer cito de nuevo este texto el servicio de la autoridad estableciendo la duración de dichos cursos aquí lo trato pero en otro momento pues para la formación porque no usan los medios de comunicación que todas o casi todas tienen yo conozco una comunidad en Roma que hace la formación permanente en colaboración estrecha con dos comunidades de España ¿cómo? a través de la escal siguen conservando la clausura y miren se acercan los días yo no digo que esto sea mañana o pasado que incluso no van a encontrar directores espirituales para cada monasterio o sea directores de ejercicios perdón para cada monasterio y no recurran al primer sacerdoto al primer fraile que está libre porque entonces a veces esto puede ser un síntoma para no elegirlo si el obispo tiene libre a un cura o un provincial a un fraile bueno pues miren ustedes va a llegar el momento en que van a tener que seguir los ejercicios espirituales por Skype y después cada monasterio programa los momentos de oración las celebraciones litúrgicas pero hay que hay que empezar a pensar aquí hay alguno algún representante de esa de esa diócesis que voy a nombrar ahora sin nombrarla una pequeña villa pequeña hay cinco monasterios de clausura y un solo párroco ¿qué quiere? que diga seis meses todos los días para que pierda la fe que pueda tener hombre no pues hermanas yo veo ya bueno es que ya esto ya se da mucho en otros países en España pero ya veo que tendrán que salir a la misa y nos queda otro remedio si no hay vocaciones pues ya digo en una pequeña villa no lejos de aquí un párroco con cinco monasterios de clausura y ya me consultaron a mí a ver qué hacer los tiempos han cambiado hermanas y esto también los tenemos que tener en cuenta mucho los los delegados y asistentes bien la economa me detengo porque otros oficios los salto después pediré ahí a esta delegación o a esta secretariado que difundan ahí va mucho más detalles la economa viene algún problema si tiene que acompañar siempre la visitadora o no 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 tiene por qué acompañarla siempre la acompañará cuando la visitadora es decir la presidenta crea conveniente pero esto pasa también en las comunidades de vida apostólica el economo va a dar un problema cuando se quiere analizar las cuentas un poquito más a fondo y aquí es importante que se confíen hermanas me van a perdonar mi sinceridad ya ven yo les amo con locura pero también por eso soy claro y muchos monasterios rigen la economía tal como la llevaban los países comunistas es decir unos papeles que hay que presentar al visitador y después la economía real no se acabó esto por favor sean transparentes porque después se encuentran con problemas gordos porque después confían en un laico de turno que es muy bien bien hecho pero como ven que aquel monasterio se está acabando pues ya va sacando provecho así de claro y esto no quiere decir que lo hagan todos aquí hay un laico que sé que quiere muchísimo a las a las hermanas porque tenemos dialogado mucho pero bueno la economía federal no tiene obligación de acompañar el asistente bueno primero sigue vigente el decreto que en su día hizo la congregación por tanto la presidenta no nombra asistente mi dispiace como dicen italianos el asistente otra cosa no es el delegado de la federación ante la santa sede no es delegado de la santa sede ante la federación que cambia un poquito por eso viene nombrado por la santa sede y las presidentas tienen que proponer tres y pues la santa sede elegirá pero a veces proponen gente que no no se puede aceptar y aquí yo también aprovecho para los obispos que están nombren personas como delegados y vicarios que entiendan y que amen la vida contemplativa otra aclaración que hago aquí es que el asistente no es para los monasterios sino para la federación si después el monasterio lo llama para dar un retiro mejor que mejor pero no no hay que confundir la formación aquí salto mucho y yo quisiera hacer hincapié en lo siguiente primero que los años que se han puesto no son un capricho y voy a confesarme plenamente la congregación no entra para nada en los años de la formación nosotros nosotros nos limitamos a decir un tiempo suficientemente adecuado largo etcétera esto nos vino impuesto y yo hoy lo suscribo 100% así de claro por tanto no es para lavarme las manos y decir no yo hoy lo pondría nueve años primero se instituye el aspirantado que no era obligatorio pero por favor el aspirantado la valesa priora con la el consejo determina los tiempos que tiene que estar dentro del monasterio y fuera del monasterio porque tiene que hacer el aspirantado todo el tiempo en el monasterio pues ahí es cuestión de equilibrio y una vez más entra la responsabilidad nuestra mínimo un año viene el postulantado este sí que ya debe ser realizado dentro mínimo un año viene el noviciado mínimo dos años como estaba ya siempre viene la profesión simple o temporal mínimo cinco años aquí es donde cambia pero mire miren ustedes hoy poquísimas órdenes poquísimos institutos dada profesión solemne o perpetua después de los tres años que marca el derecho no tengan prisa además yo mire hay que bromear algo digo no tengan prisa en ponerle el velo negro porque generalmente las novicias que yo sepa llevan velo y las temporales velo blanco pero mire en el paraíso probablemente todas lleven velo blanco así que ya le ahorramos un poquito de trabajo al sastre del paraíso porque además según ustedes esto debería ser más fácil que entre nosotros porque nosotros hay que mandar a una parroquia hay que mandar a esto un colegio ustedes van a tenerla siempre allí ¿por qué apresurarse? porque miren hermanas a mí no me gusta hablar ya de números etcétera pero cada año estamos dando unas 500 dispensas de contemplativas esto indica que ahí hay algo en la formación hay que insistir mucho en la formación y aquí insiste mucho en el discernimiento de las candidatas cuando encuentren una mujer o una chica que ha recorrido diez monasterios por una exageración por poner pero bueno también puede que haya el caso por favor cierrenos la puerta el turismo carismático no es para favor es posible que después de tres experiencias no haya encontrado su lugar y además piden informes a los monasterios anteriores porque a veces meten en casa problemas enormes que después ay es que ahora no la podemos soportar en comunidad es que esto ya no puede volver a la comunidad pero para que la habéis admitido si parece que ya se notaba a lenguas que estaba enfermo tienen que tener mucho cuidado y aquí sobre todo a nivel humano por favor potencie mucho la formación humana y yo siempre insisto porque esto es fundamental a mi modo de ver dada incluso la situación que estamos viviendo en la dimensión afectivo-sexual que esto no sea un tabú para el monasterio porque después vienen los problemas si yo les contara si yo les contara menos mal que esto no sale a la autodidioz pública es que estamos viviendo en la vida monástica incluso aparentemente muy observante por favor presten mucho cuidado al discernimiento vocacional después después aquí entra lo que el papa llama con el lenguaje que tiene nuestro amado papa pues la trata de novicias hermanas esto tiene que acabarse porque después los problemas son enormes no es que la vida religiosa tenga que renunciar a la internacionalidad no no absolutamente yo veo muy bien que vengan de otros continentes de otros países de otras culturas se forman y después que bonito que pueden ir a implantar ese carisma pues en sus zonas porque miren ustedes en África yo veo que aquí no hay ninguna por eso hablo de África pues miren en África para seguir con África hace más falta la vida contemplativa que en España en España tenemos si las estadísticas no fallan desde ayer 853 monasterios ¿cuántos habrá en África? pues claro tenemos que favorecer y yo siempre digo con todo respeto porque yo veo que hay otras extranjeras de otros países pero la libertad no nos puede faltar nunca cuando nos planteamos llamar hay que preguntarse ¿para qué las llamamos? ¿para ser las esclavas las siervas las que nos laven los claustros? no 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 eso no es digno porque después hay denuncias y serias que nos llegan a la congregación y la otra pregunta ¿por qué vienen? sin esas dos preguntas no admitan porque yo vuelvo a repetir en España hay que cerrar muchos monasterios desgraciadamente como en Italia como en Italia saben que me parece los dos tercios de vida contemplativa en el mundo están en España y en Italia porque gracias los dos países hoy con gran decrisis vocacionado así que esto se va a notar bueno atención a las candidatas después atención a la formación de formadoras y atención a la formación de abadesas superioras miren ustedes yo estoy un poco asustado en la vida religiosa hablo en general aquí ya no me detengo tanto en la vida contemplativa como se está ejerciendo el servicio a la autoridad hemos pasado por diversas etapas antes del concilio autoritarismo después del concilio al menos en muchos casos le sefer el menefregismo que dirían los italianos o la autoridad como privilegio yo no entro en tu vida don Manuel pero don Manuel por favor no entre en la vida de José así que le sefer cada uno haga lo que pueda y ahora estamos volviendo al autoritarismo más dictatorial que yo conozco que de evangélico no tiene nada no tiene nada y esto a mí me preocupa sobre todo el autoritarismo entre las mujeres porque ustedes cuando tienen autoridad la ejerten y hacen bien para eso se la dan no es una constatación no es un juicio pero a mí esto y hay que formar el servicio de la autoridad yo estoy convencido que es el servicio que más necesita de ser evangelizado en la vida consagrada termino soy bien consciente que no he presentado la coronas en todos sus aspectos no era ni siquiera mi pretensión me he limitado simplemente a hacer algunos subrayados sobre todo en la segunda parte que considero más importantes soy bien consciente también que la aplicación de coronas no será fácil fíjense ustedes la aplicación de esponsacristi según me dice un viejo canonista que tenemos allí en la congregación aquí mi co-hermano don Jesús lo conoce se llama Diego es un pasionista dice no se preocupe excelencia si la esponsacristi casi casi no se aplicó hasta después de 30 40 años así que yo quisiera ser un poquito más optimista pero bueno soy bien consciente que entonces la aplicación no será fácil necesitamos tiempo para asimilar correctamente cuanto nos piden los dos documentos también soy consciente que con la publicación de Bluetooth de Iquere y Coronas no ha terminado la reflexión miren ustedes alguien me ha escrito pero claro esto vamos a ver como dice muy bien lo de las federaciones un poco menos bien lo de las asociaciones aprovecho aquí para decir que en el fondo tampoco es que se distinga tanto pero bueno las hemos equiparado a las federaciones por respeto a las tradiciones yo miren pero yo estoy convencido que una asociación bien llevada es como una federación así que no las carmenitas lo saben porque es para ellas sobre todo eso de las asociaciones bien pero el futuro está en la federación yo creo que ya va a ser poco y esta hermana me pedía y aquí las benedictinas se alegrarán que empezásemos a pensar en las congregaciones monásticas a mí me da miedo y yo ahí no entraré no sé los años que me quedan allí el tiempo que me queda tranquilo mientras yo esté no voy a hacer nada por eso porque ya salgo un poco quemado de todo esto pues imagínense ahora yo abriese la puerta a las confederaciones y y no van a ser aprobadas sino las benedictinas punto y las pasionistas no sé si aquí hay pasionistas porque el origen de las pasionistas es un poquito particular no se sabe si era monja si no era si tenía una autoridad central o no ahora después de una asamblea general de las pasionistas hemos decidido que entren en la congregación y pero las demás no así que no piensen en congregaciones la federal no es provincial no es general la federal es una hermana que sirve y punto pero pero por eso digo que no termina la reflexión con esto lo que en los próximos años vamos a vivir no lo sabemos entonces hay que estar abiertos al espíritu a seguir reflexionando podría ayudar mucho la comisión internacional de las monjas que debe ser aprobada por la santa sede y que tiene como finalidad leo 96 favorecer el estudio de temas relativos a la vida contemplativa en relación con el propio carisma por tanto tampoco esto es una estructura de autoridad no de reflexión una tercera convicción es que la vida consagrada también la contemplativa necesita centrarse concentrarse y descentrarse la virtud de Iquere y la coronas es lo que pretende ayudar a la vida contemplativa femenina a tener cada día más vida y ser más consagrada siento muy oportunas y con esto termino las palabras de santa Teresa de Ávila estamos en Ávila hay que citarla por cierto aprovecho para decir esto sí que lo quería decir una carmelita del 90 pues me llamó al teléfono y me dice pero excedencia si santa Teresa fue la primera presidenta de federación y yo la verdad que no entendía y le dije como hermanas puede usted clarificar un poquito más sí porque andaba visitando constantemente los monasterios y cuando en alguno había que dar leña ella la daba dice fue presidenta de federación sin existir las federaciones dicho por una hermana carmelita bueno pues hoy en Ávila el señor obispo me permite que cite a santa Teresa dice poco antes de morir es tiempo de caminar y también un tal San Francisco de Asís ha dicho poco antes de morir yo he hecho mi parte el señor os enseña la vuestra siento que el señor dice hoy a todos los consagrados y a las contemplativas como dijo a través de esdras manos a la obra muchas gracias por vuestra paciencia damos las gracias al señor arzobispo por su claridad su pasión se ve que ama de veras la vida consagrada su ímpetu para expresar lo que lleva en el corazón recordar que las cuestiones o preguntas que tienen unos papelitos en la carpeta por escrito se las entregan a alguien de la comisión o a Lourdes o a padre Rafael o a padre Juan Carlos o a quien sea así durante este momento del break del descanso del café para poder después agruparlas más o menos y que pueda el señor arzobispo contestar las posibles dudas que haya habido tenemos un descanso tomamos hay un café en el comedor grande y nos vemos de nuevo aquí a las a menos 20 media hora solo decir que a mí me entregó también la comisión una serie de preguntas algunas ya he respondido en mi exposición porque las tenía ya adelante cuando preparé a otras tal vez no se pueden preguntar de nuevo lo que sea y después yo pasaré los papeles no hay porque he encontrado algún error pero yo los mandaré a Lourdes o al equipo y después que ella los haga llegar no hay problema ninguno un descanso Gracias.